Hay muchas escuelas que han cerrado y hay una tendencia al cierre de muchas escuelas, sobre todo las que están en sectores más vulnerables, de familias con menos recursos, porque la hiperinflación es igual en todos los sectores. Inclusive en los sectores donde están esas familias más vulnerables, inclusive es más duro el tema de la hiperinflación, porque los costos muchas veces son mayores en esas zonas que en otras zonas menos afectadas. Hace alrededor de como tres años teníamos la parte básica, que era primer grado, segundo grado, en la mañana, tercero y cuarto de la tarde, pero a raíz de la situación económica del país ha cambiado todo y tuve que cerrar la parte básica, ya que muchos representantes no tenían los costos para cubrir las mensualidades. No me gustaría irme de randalera. Sería bastante triste, pero los comprendería, si sería por razones económicas, los comprendería porque... Estoy en la escuela de segundo nivel. De segundo nivel me gusta aprender a leer, me gusta colorear, me gusta restar, me gusta resumar. Lo que más me gusta de la escuela es jugar, hacer tareas, comer. Sí me han planteado muchas veces salirme del colegio por cuestiones económicas y cosas así, pero nosotros hacemos lo que se pueda en la familia y se logra pagar. Si me dijeran que me tienen que sacar del colegio, primero me molestaría mucho. Eso, o sea, ya estar acostumbrado a esta escuela y que me guste tanto así, y que me digan que me tienen que sacar, no me gustaría para nada. Las dificultades que hemos tenido para continuar con el proyecto de randalera han sido específicamente tres. La parte de la legislación que nos establece como un marco muy cerrado para que vaya en desarrollo y a la par de todo lo que es la parte económica y todo lo que tiene que ver con la inflación. El otro aspecto es el éxodo que hay de las familias que están formando parte de la comunidad educativa de la escuela de randalera. Y el otro es también la partida y éxodo de los docentes, que era una plantilla constante en esta escuela y que en este momento, a partir del año 2016, comenzaron a migrar desde la escuela a otro lugar. Decidí que el niño estuviera acá primero porque ya el colegio tiene una fama, que es la calidad. La otra realidad es que está muy cerca de mi casa, no tengo que estar buscando en otro lado si lo tengo aquí cerca. Para nosotros no hay ninguna otra opción por el momento acá en Caracas, salvo rondalera. Y ello nos ha llevado a tomar como familia, a mi esposo y a mí, decisiones del tipo... Yo renuncio a mi trabajo de 25 años de servicio en un ente público, por razones de sueldo y ambiente laboral, pero principalmente sueldo y salario, para trabajar por mi cuenta, de modo que mis ingresos sean mayores y poder colaborar mejor con mi esposo en la atención de las necesidades de la familia, principalmente las escolares. Se nos hace difícil muchas veces pagar la mensualidad del colegio porque ya es un monto que poco a poco, a medida de cada subida de sueldo, pues obviamente nos tienen que subir la mensualidad. Hay momentos en que no solamente es el pago de la institución, es el día a día de la casa, es la familia, las cosas de los niños, este es lo que ellos necesitan, su alimentación. Entonces todas esas cosas se juntan y a veces se nos hace difícil, es la realidad. En cualquier país es importante tener educación privada como alternativa. En nuestro país lo que pasa es que tenemos una deficiencia importante en la ubicación y la oferta educativa. Hay zonas donde la educación del Ministerio de Educación, que es la oficial, no llega, donde no hay escuelas municipales, donde no hay escuelas estadales. En esos sitios, por ejemplo, hay escuelas de fe y alegría. Entonces las escuelas de fe y alegría que son privadas subvencionadas, esas llegan a donde no llega el Ministerio de Educación. La presencia de la B en las escuelas, en todo el servicio educativo que presta y particularmente en las escuelas ubicadas en zonas fronterizas, ha presentado muchas dificultades. Hoy vemos muy amenazada ese servicio por la situación de salud. Hay enfermedades que están volviendo otra vez a presentarse cuando ya estaban erradicadas, cuando ya estaban atendidas. Y volver ahora esas enfermedades a tener presencia en estas comunidades implica activar solicitudes de medicamentos que no los hay y que justamente es lo que está afectando la presencia también de los docentes, del personal que quiera estar allí. Nosotros durante muchísimos años tuvimos una plantilla de docentes casi constante. Y desde hace tres años para acá o dos años para acá comenzaron a migrar los docentes, algunos por jubilación de su tiempo de trabajo y sin embargo los docentes que ingresaron nuevos no se mantuvieron dentro de la escuela mucho tiempo. Eso que hace que la calidad educativa de nuestro proyecto se vea desmejorada. Esto que en estos momentos nosotros tengamos una renuncia tan amplia en un año escolar donde tenemos renuncia de todo el personal docente, administrativo y obrero en números tan altos como los que se nos han presentado en este año es muy crítico. Y sabemos que son factores que nosotros no podemos atender porque son factores relacionados con la situación económica, con la situación de alimentación, con la situación de transporte. Son muchos factores que nosotros no podemos controlar. Y otro tema sencillamente que no sabemos a veces cómo manejar ni qué es lo que busca es el excesivo control del Estado sobre las instituciones desde el punto de vista de su manejo económico e ideológico en muchas cosas. Yo no creo que estemos en una encrucijada en la que pueda desaparecer la escuela privada. Pero lo que sí creo que va a desaparecer es la educación como función de la sociedad para la formación de ciudadanos libres, críticos, pensantes, participantes. Eso está en proceso de extinción porque el Ministerio de Educación se ha empeñado en que las escuelas oficiales y privadas cumplan con un rol que no les corresponde que es el de formar partidarios para una corriente política específica y eso pone más en riesgo la función de la educación en la sociedad que unas escuelas privadas desciendan un poco la calidad de lo que han venido haciendo, de lo que han venido ofreciendo. Definitivamente no hay recetas únicas para manejar esta crisis y las escuelas no escapan a no tener esa receta única para manejar la crisis. Lo que sí es importante que nosotros los padres conozcamos y que los directores de colegios y que los maestros conozcamos es que no es posible sortear estas dificultades si no llegamos a un mecanismo de comunicación y de consenso efectivo. Definitivamente parte importante en el manejo de esto y lo hemos conversado dentro de la red de padres para sortear estas dificultades es tener calma, tener paciencia y vivir un día a la vez. Las planificaciones a mediano y a largo plazo en crisis como la que estamos viviendo desde el punto de vista financiero no se pueden desarrollar, no se pueden llevar a cabo. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.